Hoy nos unimos más que nunca para demostrar la fraternidad, la solidaridad y la fuerza que nos caracteriza como bonaventurianos. Muy apreciados padres de familia, un fraternal y cariñoso saludo de paz y bien. Como rector de la Universidad de San Buenaventura, quiero decirles que nuestra universidad, desde que inició esta situación, ha fortalecido su plan de contingencia para poder responder a las necesidades, a los retos y expectativas de la educación en estos momentos. Pero también hemos pensado mucho en ustedes. Sabemos de los esfuerzos, de los sacrificios que están haciendo, de las dificultades que están pasando. Y es por eso que hemos fortalecido todos los medios y canales de financiación de la universidad. Los invito a ir a la página de nuestra universidad y ver las posibilidades que tienen para que continúe la educación de sus hijos. El gobierno nacional ha fortalecido también el ICTEX con nuevos cupos para que ustedes los aprovechen. Por eso, vamos a mantener las ayudas o auxilios a cerca de 1.500 estudiantes que reciben el apoyo de la universidad. Hemos fortalecido el plan de referidos, que consiste en que si usted trae un estudiante nuevo, usted va a tener un beneficio en la matrícula de sus hijos. Como ven, son posibilidades porque necesitamos, entre todos, sostener la universidad. Como ustedes saben, esta es una institución sin ánimo de lucro que vive precisamente en su mayor parte de las matrículas. Y por eso, es muy importante que sus hijos continúen su formación. Sabemos que hay cambios y que no sabemos todavía las decisiones del gobierno nacional. Sin embargo, estamos preparados para todas las medidas. Haremos lo mejor posible. Confíen en nosotros, que nosotros continuaremos con la mejor educación para sus hijos. La universidad, en este momento, está manteniendo el empleo a más de 800 personas en la universidad. Ven ustedes que somos una universidad con conciencia social. Y por eso es importante que ustedes continúen la educación de sus hijos. Que continúen apoyando a sus hijos en la educación. En medio de los esfuerzos que están haciendo cada uno. Pero eso nos permitirá tener una universidad fuerte y estable. Contamos con ustedes. Cuenten ustedes con nosotros. Que Dios los acompañe. Muchos éxitos a todos acá. La Universidad de San Buenaventura, Cali, piensa en tu bienestar. Estamos mejorando para ti. No estés lejos de casa.